Buenas tardes a todos mis oyentes, soy la voz de Dulce Nana y como cada miércoles estoy aquí para dar voz y visibilidad a la diabetes. Hoy voy a hablaros de la diabetes en estadística, información que he obtenido de la página de Freestyle Libre. Recogen datos que son muy interesantes y que quiero plasmar en este podcast. ¿Por qué? Porque me gustaría que aquellos que nos escuchan entiendan cómo nos sentimos los diabéticos tipo 2 que tenemos tratamiento farmacológico y cómo esta enfermedad cada año aumenta de manera vertiginosa. Voy a dar cifras que son espeluznantes, así que escuchad bien atentos. Casi 400 millones de personas en todo el mundo sufren diabetes. Algunos expertos consideran que es un grave problema global, cuya tendencia es seguir ascendiendo hasta incluso doblarse en los próximos años. En España, los resultados del estudio sitúan la prevalencia total de diabetes tipo 2 en el 14%, más de 5,3 millones de personas. Un porcentaje ligeramente superior al estudio realizado anteriormente en España. Este mismo estudio señala que la mayoría de las personas con diabetes tipo 2 realizan un escaso seguimiento de los programas de salud y no modifican sus hábitos en una proporción diferente a las personas no diabéticas. Es decir, sin control ni cierto sentido común, podemos vernos ante uno de los principales problemas de la sanidad del futuro. Por otra parte, existen otros datos, como por ejemplo, el 12,6% de la población, es decir, más de 4,8 millones de personas, tienen intolerancia a la glucosa o glucosa basal alterada. Situaciones que se consideran prediabéticas. Además, no podemos olvidarnos que en estos casos de diabetes tipo 2, que es la más frecuente, hay que sumarle la diabetes que está asociada con el embarazo, que afecta en torno a un 5 o un 7%. La diabetes tipo 1 se produce con mayor frecuencia en niños y en adultos jóvenes. Por otra parte, la diabetes tipo 2 afecta principalmente a mayores de 18 años. Estamos hablando de más de 5 millones de personas, de las que el 43% están sin tratar. Más de 2 millones de personas. Creo que las cifras son espeluznantes. En gran parte, el aumento de personas con diabetes está relacionado directamente con el crecimiento de la tasa de obesidad. En la población adulta, 1 de cada 6 españoles es obeso y 1 de cada 2 tiene sobrepeso. En el caso de la población infantil, el 25% de los niños y el 24% de las niñas tienen sobrepeso. Los costes anuales en España son muy altos. Superan los 17.630 millones de euros indirectos, de los cuales 8.400 millones son por asentismo laboral, 9.484 millones por jubilación anticipada, 101 millones por gastos sociales y ahora los gastos indirectos ascienden a los 5.447 millones de euros, de los que 1.708 millones son en tratamientos y en hospitalizaciones para los pacientes. Las previsiones de futuro no son nada buenas, tal y como afirma la Federación de Diabéticos Españoles. Pasaremos de 400 millones de personas con diabetes en el mundo a 592 millones de personas con diabetes en el 2035. Es decir, se prevé un aumento casi del 50% en dos décadas. Haciendo deporte, controlando la dieta, llevando una vida equilibrada, podrás disfrutar de tu día a día y controlar tu diabetes. Pero yo ahora me pregunto, ¿necesito insumos? ¿Necesito una nutrición? ¿Necesito atención diabetológica? Por desgracia, la diabetes tipo 2 está tratada de la peor manera posible y es la que menos visibilidad se le da. Recuerdo llegar a consulta, soltar el test diagnóstico sin explicaciones, te recetan una pastilla en la que, bueno, es milagrosa, te dice que te la tomes por la mañana, que andes, que comas saludable. Si te ve con un poco de sobrepeso, te plantan una dieta de 1500 y 1800 calorías y te vas para tu casa. En ese camino, hay personas que no saben lo que se le viene encima. ¿Por qué? Porque en esa consulta han utilizado unos términos como, por ejemplo, un poquito de azúcar. Te mandan esa pastilla, que es la meformina, que no te dicen ni las contras que tiene, solamente te dice que te va a controlar el azúcar y que ya está. No, señores, no. Eso no es así. Somos diabéticos. Vamos a dejarnos del término un poquito de azúcar. Y diabetes tipo 2 simplemente significa que tienes una enfermedad en los que tus niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. La glucosa es tu principal fuente de energía. Proviene de los alimentos que consumes. Una hormona llamada insulina ayuda a que la glucosa ingrese en las células para brindarles energía. Si tienes diabetes, su cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa bien. Luego, la glucosa permanece en la sangre, no ingresa en la célula. Algo me está fallando a mí. Si algo me falla, necesito los medios para controlarme. Necesito primero ponerle nombre a la enfermedad, como acabo de hacer, nombre y definición. Que me den un glucómetro, unas tiras, que me atienda un endocrino, que me revisen la vista, los pies, y si me financiase el sensor, sería muchísimo, muchísimo mejor. ¿Has visto cómo no tengo un poquito de azúcar? Tengo diabetes. Para conocerme yo misma en mi vida normal, necesito esos insumos. Necesito saber de qué nivel de glucosa por la mañana parto. Cómo me sientan las legumbres dos horas después. ¿Cómo actúa mi cuerpo después de hacer ejercicio físico? Pero eso solo lo consigo teniendo en mis manos la herramienta y eso solamente me lo puede dar la sanidad pública. Fede, que es la Federación Española de Diabéticos, está llevando una campaña que se denomina No de la espalda a la diabetes. Por favor, hazlo por ti y hazlo por los demás. Vamos a unirnos juntos. Esas millones de personas vamos a tocar las puertas para poderlo conseguir. Con esto me despido hoy y nos vemos la próxima semana en otro podcast importante. Ya sabéis, difundir, que llegue a todas partes, compartir, darle a me gusta. Muchísima, muchísima salud y cuidaros. Un besito muy, muy fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!